Hola soy Jaime Cohen, esta es mi sesión de fotos para la revista de TUN Dime que si, te pondré el anillo y me casaré contigo Tu de rojo y yo amarillo, porque no soy tu hijo Que blanco y negro, si la vida es mejor de color Hay una cosa, y quiero demostrarte Si no importa lo que piensan los demás, descalzo cuenta con este galán Lo que importa es que tú quieras caminar, conmigo en el altar Dime que si, te pondré el anillo y me casaré contigo Tu de rojo y amarillo, porque no soy el hijo Que blanco y negro, si la vida es mejor y me casaré contigo Tu de rojo y yo amarillo, porque no soy el hijo Tu de rojo y amarillo, porque no soy el hijo Tu de rojo y amarillo, por mí, yo Yeah, 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 yeah Me cansaré contigo Tú que rojo y lo amarillo Yo no sé qué dijo Qué blanco y negro Si la vida es mejor Qué blanco y negro Si la vida es mejor Qué blanco y negro Si la vida es mejor De color Hay una cosa Que quiero preguntarte ¿Qué? Si no importa lo que piense tu papá